Se perdió el ternero fino del patrón por andar dejando abierto aquel portón y ahora voy desesperado por el camino preguntando al campesino si lo vio Ya le voy dando la vuelta a la montaña me desgajo por el llano pa' llegar al platanal y se me hace que el ternero esté en la huerta aunque espino no hay derecho de que arruina aquel maizal con estos casos me exhibo de este trabajo me voy para el pago que recibo que se lo coge el patrón con estos casos me exhibo de este trabajo me voy para el pago que recibo que se lo coge el patrón a mí me gusta vivir en libertad aunque tenga mucho más que trabajar y quisiera encontrarme al que invertó que la finca debe ser de algún patrón y le enseñaría yo ese caraco cuánto vale mi trabajo sin contar mi soledad y le enseñaría yo ese soquete con el filo del bachete que lo ajeno no hay que dar con estas cosas me exhibo de este trabajo me voy para el pago que recibo que se lo coge el patrón con estas cosas me exhibo de este trabajo me voy para el pago que recibo que se lo coge el patrón que se lo coge el patrón y y y y y